Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre soreír Y si te parte el corazón en mil pedazos De todos modos no te rindas, lograrás Sigue confiando en la vida si es el caso No hay razón que seas triste y lo verás Esta vida es también que tú tienes que aprender que no Nada es paciente, haz lo que tú sientes Mírame que yo soy junto a ti, date ganas de vivir Nada es paciente, vive en el presente así Cuando lo sientes que no puedes más Ahora la beira, you, va a balanzar Estreito, va a sacudir No, no encontro de son Estreito No te desanimes, dices que no puedes más No te desanimes, dices que no puedes más Y ahora déjate y en paz siente el ritmo Que no hay nadie que nos puede detener Dame tu mano, yo quiero bailar contigo Disfrutándonos hasta el amanecer Esta vida es también que tú tienes que aprender que no Nada es paciente, haz lo que tú sientes Mírame que yo soy junto a ti, date ganas de vivir Nada es paciente, vive en el presente así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, dices que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre soñar Y si te pasa el corazón en mis pedazos De todos modos no te heridas, lograrás Sigue confiando en la vida si es el caso No eres aunque seas triste y lo verás Esta vida es también que tú tienes que aprender que no Nada es paciente, haz lo que tú sientes Mírame que yo soy junto a ti, date ganas de vivir Nada es paciente, vive en el presente así Cuando lo sientes, sientes que no puedes más No eres a mí O meu som só toca DJ, DJ Duarte No eres a mí 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 No eres a mí